Buenos días, buenos días. Hoy es domingo 4 de julio. Domingo 4 de julio, estamos aquí en el puro centro de Orotina. Aquí está la parroquia Orotina, Santo Domingo de Guzmán. Estoy ubicado en el puro centro del boulevard y allá está el parque Orotina. El anfiteatro y allá está el kiosco. Hoy les voy a preparar un breve recorrido desde este punto hasta donde está el campo ferial, que se va a llamar Campo Recreativo Deportivo y Cultural de Orotina. Se van a dar cuenta de todas las modificaciones que se hicieron, de todo lo bonito que está quedando, porque ya son días los que le faltan para que sea entregado. Y mira que bueno, aquí está el centro de acopio. Para materiales reciclables. Y está lleno. Así que vamos a iniciar el recorrido desde esta esquina del parque. Esta es la esquina. ¡Gracias! Aquí estamos pasando por el costado este, de lo que es el INAH, Antigua Escuela Primo Vargas. Para mí sigue siendo la Escuela Primo Vargas. Este es el edificio de la Escuela Primo Vargas. Y aquí vamos a irnos directo hacia el sur, buscando al sur, donde está el campo ferial. Y entonces, pues vámonos. Bueno, luego de hacer ese rápido recorrido por ahí, y vimos ese bonito mural que está en la esquina del estadio municipal, pues ahora estamos pasando por el juzgado contravencional, que está a un costado del estadio municipal. Y seguimos bajando. Aquí está la oficina del Comité de Deportes. Y estas son las instalaciones del CEN, si no me equivoco, sí. Aquí es donde atienden a niños. En una edad previa al Quíndez. Se les vende a la CEN SINAI, se llama. CEN SINAI. CEN SINAI. Ok. Bueno, esta es la entrada principal. Bueno, una de las entradas al campo ferial, porque tiene una al costado este y otra al costado oeste. Ayer hice las consultas pertinentes, conseguí los permisos. Para caminar por aquí, pues aquí voy. Ok, esto está creado como un área de picnic para que la gente venga a disfrutar en las mañanas, en las tardes, que se traigan su comidita. O, vamos a ver, yo creo que hay esta cocinita por ahí. Aquí al costado está la quebradita, ¿verdad? Que no tiene malos olores, puedo constatarlo. Y aquí están las áreas de picnic. Vea que interesante, vea que bonito. Tienen sus mesitas, sus techitos. Tienen su lavamanos. Y por lo que veo aquí, aquí va una parrilla. Bueno, una vez que salimos del área de picnic, que quedó ahí atrás, nos vamos a encontrar aquí a la derecha, con el área, un área muy bonita estructuralmente y muy cómoda, que son las baterías de baños, servicios sanitarios, para uso de la gente que está en las instalaciones. Y hay espacio para que la gente pueda cambiarse, los que vienen a hacer deporte, al área de la cancha de fútbol playa. Y aquí, en este otro edificio, que es donde normalmente estaba la cocina de la Feria de las Frutas, la cocina principal de la comisión, ahora es un gimnasio donde se pueden practicar disciplinas deportivas bajo techo. Podemos decir artes marciales, boxeo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar por aquí. Ya pasé. Vamos a bajar las graditas. Miren qué bonito que quedaron las graderías también pintaditas, con los colores de orotina. Qué buen sol está haciendo hasta ahora. Bueno, y entonces estamos en el área de Les Kepa. Bueno, aquí estamos dentro de lo que ya es el complejo del Skate Park. El Skate Park. Con sus graderías, con sus rampas y con todo lo que tenga que ver con el arte de andar en patineta. Esta área por donde yo estoy caminando aquí puede ser utilizada para la gente que viene en lumbar o en patineta o en patines. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y una vez que dejamos allá atrás lo que es el área de Skate Park, nos venimos a este otro lado, donde nos vamos a encontrar con una excelente cancha para la práctica del deporte también. También voleibol, básquetbol, por qué no fútbol sala, también al aire libre. ¿Qué funcionalidad tiene aparte de ser una cancha de deportes? Bueno, pues que allá al fondo, allá al fondo hay una tarima para eventos. Una tarima para eventos culturales, para conciertos, que antes los hacíamos aquí afuera, pero si llovía no se podía realizar. Entonces tenemos una tarima muy profesional con piso de madera para los bailarines. Y entonces en verano cuando hay eventos ahí, la gente va a estar a este lado. La gente puede estar a este lado al sol, ¿verdad? A la interferie. Si estamos en invierno y hay alguna actividad en la tarima, pues entonces la gente lo que hace es que se pasa hacia adentro, donde ya casi vamos a entrar para que vean el espacio que hay y todo lo que se construyó dentro de la nave principal, le llaman así. Vamos a seguir caminando por aquí. Ese es el área donde antes estaba el mercado frutero, ¿recuerdan? Un mercado frutero. Y a este otro lado, a este otro lado, era donde se ubicaba la gente que traía inflables, plantas, preparados, artesanías, bueno, de todas esas cosas. Y ahora, por lo que veo, se convirtió en una cancha. En una cancha de magníficas condiciones. El piso es excelente. Vamos a, si vamos a brincar a la cinta amarilla. Tengo permiso para hacerlo. Y estamos dentro de una cancha de, vamos a ver, esto es básquet, básquetbol. Ajá, esto es básquetbol. Mira qué bonito que se ve. Una cancha de básquetbol. Bueno, a mí me parece increíble el espacio en lo que se convirtió esta área de la Feria de las Frutas en un área deportiva, de carácter deportivo profesional. Así están catalogadas las canchas, tanto de fútbol, playa, como de estas canchas. Con espacio suficiente para albergar a, bueno, me he preguntado cuántas personas, pero muy cómodas y bien sentadas. Así que este es el área donde se establecía antes el mercado frutero. Y pues ahora hay una cancha deportiva para practicar fútbol sala, para que juegue la premiera aquí. Y también para jugar básquetbol. Ahí está. Listo. Ahora vamos a darnos una vueltita. Bueno, voy a caminar por ahí, por la cancha, con una brillita para que logren ver el piso, cómo está hecho. Bueno, estamos, podría yo decir que en la última parte de este complejo deportivo y es la cancha de fútbol playa, con una pista de atletismo. No es un gran recorrido, pero perfecto para hacer deporte. Y ahorita que están naciendo y está creciendo el tema del atletismo en Orotina, pues el mejor lugar no pudo haber sido. Aquí es donde antes se colocaban los carruseles en la feria de las frutas, que por cierto, los carruseles tienen todo lo que tiene la pandemia de existir, de estar ahí guardados. Ahí están todos los carruseles de stop. Para que tengan una noción, hay unas graderías a este lado, para que la gente, bueno, se están tirando hasta allá, para que la gente venga ahí y disfrute de la actividad. Hay lavamanos por cualquier parte. Las zonas verdes ya se están empezando a ver. Se está resembrando césped en todas las áreas. Pueden ver en este lado también, que ya el césped está creciendo. Voy a irme por la orillita de cemento. En 15 días, más o menos, se entrega hasta ahora ya. Si hoy estamos 4 de julio, cuéntele 15 días y ya la Muni puede disponer de las instalaciones y a ver cómo nos va con el uso correcto de este sitio. Vamos a cruzar por aquí. Vamos a ir a la cancha, a la arena. Hay dos mesitas de entrada aquí, para disfrutar también, con áreas verdes. Ahí está la malla que protege de cualquier bolazo. Vamos a ir a pisar la arena. Ya yo he venido de noche y tiene un excelente alumbrado. Aquí estamos en la cancha de arena, de fútbol, playa, del complejo deportivo, recreativo y cultural de Orotina. Mire, ya hay algunas pisadas porque ya estuvo aquí, como vamos a ir a aquel rótulo. Hay un convenio con la Federación de Fútbol Sala de Costa Rica, y para que la selección mayor venga y entrene aquí. De hecho, que hace unos, que como unos 22 días, un mes, estuvo jugando aquí la selección de Costa Rica con la selección de México. En un entrenamiento ahí. Vean. Este rótulo se había colocado para cuando Jumin llegara a entrenar. Bienvenidos a Orotina, selección nacional de fútbol de playa. Esta es su casa. Así que hay un convenio entre la Municipalidad de Orotina y la Federación de Fútbol Playa, para que este sea como un sitio de entrenamiento del equipo mayor, masculino y femenino. Aquí están los baños. Vamos a ver qué es esto. Sí. Son baños. Aquí hay uno y otro. Aquí están lavamanos. Aquí están las sillas para los equipos. Va techado. Es un sitio fabuloso. Me encanta, me encanta porque se respira. Está el aire libre. Es arena. ¿A quién no le gusta pisar la arena? Aquí está el equipo que usan para acomodar la arena. Aquí está el otro sitio para sentarse y esperar su turno, de que lo llamen a participar en el evento. ¿Verdad? Ahí está el techado. Ahí están los baños, igual. Lavamanos. Iluminación. Ahí están las baterías de iluminación. Hay muchos sitios en el área del campo verial, en la zona pública, que la iluminación es solar. Se cargan con fotoceldas, esos que están ahí. y entonces la luz que utilizan es una energía limpia y que no nos va a generar facturación. Eso es buenísimo. ¿Se imagina una mejenga de estas horas con este suelo aquí? Sí, es como estar en la playa. Literalmente, es como estar en la playa. Qué bonito. Esta es la cancha de fútbol playa, que se encuentra ubicada en el puro centro del complejo deportivo, recreativo y cultural de Orotina, que en unos 15 días ya va a estar entregado y va a estar a disposición del pueblo. Vamos a ver cómo lo vamos a administrar y cómo la gente lo va a proteger y cuidar. Ahí está. Eso sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!